Se define como espeleobuceo a la actividad deportiva relacionada a la exploración de cuevas inundadas o ríos subterráneos y es desde hace mucho tiempo uno de los principales atractivos del ahora noveno municipio hasta donde llegan practicantes de esta actividad de todo el mundo que lo mismo la llevan a cabo por entretenimiento que por profesión. No solo Tulum, toda la península de Yucatán, toda la plataforma de Quintana Roo todos los sistemas de cuevas están interconectados por medio de los cenotes que son básicamente colapsos se cayó el techo alguna vez, este techo creó entradas a los sistemas de cuevas comunicándolos entre ellos y Tulum están de los cenotes más bonitos y hay muchos sistemas de cuevas muy extensos que van desde los 11 o 10 kilómetros de longitud hasta los 130 y tantos que hay algunos sistemas de cuevas creo que en México están los tres más largos de todo el mundo De hecho, el primero de marzo del 2007, los medios de comunicación de todo el mundo daban a conocer la existencia del río subterráneo más largo del mundo descubierto en enero de ese 2007, específicamente en Tulum hecho que ha convertido a este municipio en la meca de los espeleobusos pero a decir de Daniel Ortega, es importante distinguir que esta actividad debe llevarse a cabo solo por personas con un alto grado de adiestramiento pues la preparación es indispensable pues sí, de hecho el buceo de cuevas o el espeleobuseo es un tipo de buceo técnico no es un buceo recreativo como el que hacemos en el mar normalmente este es un buceo técnico y requiere mayor experiencia requiere más entrenamiento mucho control bajo el agua porque muchas veces en las cuevas el ambiente es reducido entonces a veces no puedes incluso dar vuelta para regresar tienes que ir por atrás entonces sí, pues no es para los claustrofóbicos definitivamente pero bucear en cenotes según el espeleobuso entrevistado en el cenote Sasilja 7 kilómetros al noroeste de la ciudad de Tulum en el camino a Cobá es una experiencia digna de tener como meta en la vida y pese a que el espeleobuseo debe ser respetado si no se tienen los elementos y la experiencia para llevarlo a cabo hay varios sitios donde el turismo puede practicar el buceo de cenotes como una actividad recreativa en Tulum tenemos cenotes para bucear de agua abierta de manera recreativa tenemos más o menos como 6 de 6 a 10 cenotes más o menos que son los dos ojos está Calavera, está el Gran Cenote está el Carwash, está este y pues sistemas de cuevas por abajo están muchos, muchos, muchos más una de las limitantes desafortunadamente es el costo de la actividad ya que el equipo que se requiere para la práctica del deporte de buceo en cenotes es muy costoso y los cenotes turísticos que ofrecen paquetes de buceo recreativo cotizan sus servicios en dólares Y aquí está y aquí está